Amigos, la semana pasada, para ser más exacta, el jueves pasado se celebró en el Night Club Las Torres, aquí en Charlotte, la final del concurso de bachata. Fue todo un éxito y las cámaras de mi tierra estuvieron ahí para traerles las imágenes. Los recuerdos de ese mal sabor, pequeños besos que le tomó espumón, que ya ni sabe compañer, que nunca sueñe de volver a dar. La sol, mi ángel suele robar, que soy capaz de conquistar a cualquier mujer. Pero a veces me siento soñada, y me siento así, no hay que margar tu castigo, la pena de mi abogé. Con las chiquititas, con las chiquititas, con el cabalón, con el barrio que se vio. Soy hombre, hiciste cosas más hermosas Y una luz, y una nueva mujer Es mi guitarra preferida, hago música y soy bien Tengo que decirte silencio, muchas veces no me voy a hacer Lo que sea necesario, tiempo de mirar con placer Yo no soy más de la luz, la he cogido con el cielo A pesar de que me contagio, nadie me hizo el corazón Si estuviera como abudanme, a merursalidad y frío Estoy personalmente bien, no me lo juro, nunca curioso Bueno, estoy en colar, distinto, no sé si me voy a hacer Yo no soy sin clas y sin clas, no lo juro, yo no juro Y una luz, y una luz, y una luz, y una luz, y una luz Y una luz, y una luz, y una luz, y una luz, y una luz Y un mundo, y una luz, y una luz, y una luz ¡Gracias!